una cosita mi nombre es javiera castro tengo 14 años vivo en la granja y vienes a ser el talento y yo vengo a cantar y a tocar cantemos me quedo aquí pues tengo mi cartera sí es que estudiaba en el conservatorio pero últimamente estos dos años como que congelé para dedicarme a más como a ver los populares actualmente estoy en primero medio empecé con esto de la música cuando tenía más o menos como 7 años mi mamá siempre ponía la radio en la casa y cacho que yo me ponía a tener las canciones entonces estoy enfocando como que cacharon que lo mío era la música bueno aquí me encuentro con javiera de la granja cómo estás nerviosa muy nerviosa así que tiene que estar tranquila los nervios no pueden jugarte en contra sino todo lo contrario el escenario es tuyo tu teclado está preparado javiera muchísima suerte y bienvenida tal vez muy buenas noches cómo está usted hola 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 nerviosa sí así te veo no te preocupes te vamos a tratar bien cuéntanos cómo te llamas mi nombre es javiera castro javiera cuántos años tienes tengo 14 y vienes esta noche a vengo a cantarles acompañada del piano que no vas a cantar les voy a cantar una canción de bruno mars buena was your man tienes dos minutos bienvenida el cast de delito chileno muchas gracias y ¡Gracias! 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 2 callados... ¿Están todos así? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ay, verdad que se me gusta! ¡Si! ¿Cómo crees que te resultó? Quiero felicitarte por dos cosas Una... ...porque tienes una presión... ...igual sabía, más o menos, de lo que hablaba la canción Pero como que me jugaron un poquito en contra Muy bien, vamos a escuchar entonces Aquí a Antonio Bodanovich Tienes una voz bastante jazzística Con quiebres de soul incluso No sé si te apoyaron con reverb O el reverb es natural en tu voz Pero es un timbre súper bonito Muchas gracias Creo que tienes un gran futuro Pero yo te invito a cantar en el idioma que le dé la gana Eso, teniendo la voz Puede cantar en el idioma que le dé la gana Si no tiene la voz no puede cantar ninguno Yo Vi a una joven muy dulce Muy afinada Que me entretuvo con su canción Y probablemente preferiría Siempre que cantaran en español Pero veo en ti un gran proyecto Así que Creo que vas por el mejor camino Al venir acá a Talento Chile Gracias Javi, preciosa, así como para que Nosotros quedemos más contentos todavía con tu participación ¿Tienes algo como en español que nos puedas cantar? Que te sepas, por ejemplo Así como rapidito, cortito Con el teclado Con el teclado ¿Te sabías algo? Ya Super Quiero ver Quiero ver Quiero entrar Quiero entrar ¿Qué te va a hacer mal al ser temarte? Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Hoy, porque estamos en batalla de la sensación muy lejos del sol que quema de amor. Yo al tiro sí. Todo el rato sí. Yo sí con el mío, el tercer sí, ¡bienvenida! Mi amor, te lo dije, que tenía que estar tranquila. Sí, pero nos pasé muy bien. Mi amor, con esa voz puede cantar lo que le dé la gana a usted nomás. Felicitaciones, cantas precioso. Tienes una voz divina. Y encima, acompañada de tu teclado, te dejo que le da toda una princesa. Te felicito. Bienvenida a Talento. Se pasó la cara. ¿Cómo cantaron las canciones de Lerner? ¿De qué no son eso? ¿De Lerner? No, pero yo soy yo.